En presencia de autoridades regionales, entre ellos el Intendente Jorge Flíes y el Director Regional del Consejo de la Cultura y las Artes, Gonzalo Bascuñán, se inauguró un mural en el frontis de la Escuela 18 de Septiembre, que está inspirado en los 500 años de la llegada de Hernando de Magallanes al Estrecho. La creación de esta obra se llevó a cabo por estudiantes del establecimiento, quienes estaban a cargo del artista visual Javier Canales. Se trabajó con niños entre quinto y octavo básico, ellos realizaron todo el diseño, ellos buscaron información, en el fondo ellos como que realizaron la mayoría, yo solamente estuve con la parte guía más técnica, así fue un poco el relato. Este proyecto fue inspirado por el Consejo de la Cultura y las Artes y la Universidad de Magallanes, en conjunto con la agrupación Memorias en el Viento, quienes aportaron diálogos de los vecinos del sector acerca de la opinión que ellos tienen sobre este acontecimiento. Desde la Escuela 18 de Septiembre lo consideran como un trabajo importante para sus alumnos y también una oportunidad de generar una alianza estratégica con la Universidad de Magallanes. Esto es lo primero, la alianza estratégica, y lo segundo, la capacidad de poder elaborar un trabajo colaborativo a partir de la creación de la historia de nuestros vecinos y que se puede plasmar a través del dibujo de las artes, y que nuestros alumnos sean protagonistas de eso, y que al final el producto sea justamente estos murales que están en el fronteo del colegio. Por lo tanto, estamos muy contentos de seguir abriéndonos a la comunidad y de pertenecer a esta población. Se generó un proceso reflexivo y que se plasmó en estos murales que hoy día han sido inaugurados y puestos a disposición del disfrute de la comunidad. Es un proyecto además que se denomina 500 en 10.000 años, haciendo alusión a la presencia milenaria de pueblo originario en estas tierras. Por lo tanto, tiene un carácter conmemorativo. Esta obra se suma a una serie de murales en la región, ya sean proyectos nuevos o que serán restaurados, pero que, según el director del Consejo de la Cultura y las Artes, están llenando de belleza las ciudades, con actos que invitan a las comunidades a reflexionar sobre hechos relacionados a la historia regional. Que se alijan de...